Uruguay empezó a discutir el nuevo código de minería el año pasado, antes de que surgiera esta idea. Así que no solo no es cambiar reglas de juego, sino que todo este proyecto se ha venido concibiendo, gestando y desarrollando a la luz de esta nueva realidad. ¿Es partidario de la nacionalización? La minería va a estar contemplada de alguna manera esa especie de asociación, si se quiere, para poder participar de prácticamente la mitad de las ganancias. ¿Les va a estar contemplado en ese código? No, yo no estaría ni utilizando la palabra asociación, que no está definido ni mucho menos, ni tampoco porcentajes. Yo hablaría de participación del sector público, del Estado uruguayo, que obviamente tiene que ser importante y tiene que canalizarse a través de alguna contribución, pero que, vuelvo a repetir, no está definido todavía. Primero hay que analizar todos los aspectos básicos del proyecto, en particular los ambientales.